Carly Baby Llevo pensándote Todos los días como un loco Recordándote Como te meneaba me desenfoco Poniéndote en cuatro agarrando tu coco Si, tienes piercing en el toto Tú no eres normal Me gusta cuando te lo restregas por el botox Si, si, dime qué te pasa No, no, no quiero más guasa Llegale de uno a la casa Que quiero darte prendiendo sasa Si, si, dime qué te pasa No, no, no quiero más guasa Llegale de uno a la casa Que quiero darte prendiendo sasa Que quiero darte prendiendo sasa Que quiero darte prendiendo sasa Hicimos un pacto Bailando rico como ya había contacto Te paso en la Mercedes Vamos a gastar los cuartos Y si se atreven son trescientos pa'l caco Y, dime yo me alusco Y, dime yo me alusco Como tú me alusco Poniéndote en cuatro agarrando tu coco Si, tienes piercing en el toto Tú no eres normal Me gusta cuando te lo restregas por el botox Si, si, dime qué te pasa No, no, no quiero más guasa Llegale de uno a la casa Que quiero darte prendiendo sasa 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 J-N Que quiero darte prendiendo sasa M.I.O.S. Amaden AOT Music Yeah Pa Gracias por ver el video.